¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes los que se ponen en peligro! ¡No me interesa si el mundo está en mi contra! ¡Ataquen! Solo demuestro mi verdadera fuerza cuando es necesario. Lo que no me mata me hace aún más fuerte. Primera sangre. Asesinato doble. ¡No hay futuro para las tierras del río Cadia tras fronteras cerradas! ¡Necesito refuerzos! Con tiempo, el mundo se inclinará ante mí. ¡No hay tiempo! ¡Retirada! ¡Has asesinado a un aliado! ¡Has sido asesinado! ¡Duta como! ¡Cacha de asesinatos! ¡Al final! ¡Solo despegaremos! ¡Clarada al vencedor! Gracias ¡Retirada! Disparates, el altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Katia ¡Ataque! ¡Retirada! O sufrirás una muerte miserable La delgada será tu perdición ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado ¡Sufre! No, no hay bien o mal Solo consecuencia Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado 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 No me arriesgo No me arriesgo Soy lo inevitable No hay futuro para las tierras del río Katia tras fronteras cerradas Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado Algún nuevo mundo estará avaneciendo ¡Cacha de asesinatos! Lo que no me mata me hace aún más fuerte Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Disparates, el altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Kadia Necesito refuerzos ¡No! ¡Son ustedes los que se pueden ver! ¡Corre! ¡Mega asesinato! ¡Con el tiempo, el mundo se inclinará ante mí! ¡Tu equipo me pilló una torre! ¡Imparable! ¡Mega asesinato ha sido asesinado! ¡Solten nuestra libertad de fuerza cuando es necesario! ¡Imparable! ¡Asesinato doble! Justicia ¡Qué bonita palabra para engañar a los depiluchos! Dame un respiro O sufrirás una muerte miserable ¡Ataquen! ¡No me interesa si el mundo está en mi contra! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡No hay bien o mal! ¡Solo consecuencias! ¡Imparable! ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! ¡La terquedad será tu perdición! ¡Gran dragón! ¡Casi un dios! ¡Asesinato doble! ¡No te preocupes! ¡No puedes escapar de lo inevitable! ¡Legendario! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Legendario! ¡Asesinato doble! ¡Legendario! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario ha sido asesinado! 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 ¡Savage! Uniquilados. ¡Disparate! El altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del mundo. ¡Legendario! ¡Finalizado! La terquedad será tu perdición, gran dragón. No hay bien o mal, solo consecuencias. Un enemigo ha sido asesinado. Con el tiempo, el mundo se... ¡Asesinato doble! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes los que se ponen en peligro! ¡La terquedad se ha sido destruida! ¡Sufre! ¡No te preocupes! ¡No puedes estar...! ¡Cacha de asesinatos! Solo te muestro mi verdadera... Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Tras asesinado a un enemigo! ¡Iniquilados! ¡Victoria!